Lo que estamos observando es que recientemente en el corto plazo hicimos una zona de mínimos situada en la zona de los 3.85, que puede ser bastante interesante. Mantiene ligeramente la tendencia alcista también de corto plazo que viene desde la zona de los 3.22, pero cuidado porque ha generado una pequeña estructura de acuerdo de doble techo que lo que nos puede indicar es una zona de liquidez, puede ser una zona donde ahí se genere un rechazo. Hay que tener cuidado, yo creo que con la zona de los 4.11. Vigilaría particularmente para largos solamente por encima de la zona de los 4.11 y si lo que estamos buscando es un mercado más bajista, pues estaríamos muy atentos a esa consolidación que puede darse por debajo de los 3.85. Yo creo que ese es el rango un poco donde debemos movernos ahora mismo en el corto plazo.